con las chicas que están en posición de ser nominadas, chicas Lisset, Niquecha, vengan por acá porque me llama mucho la atención este reclamo que le hacen al señor Rave que de repente, si es verdad, no lo vimos como todos los días de competencia, lo vimos un poco más pausado pero yo creo que de repente él con su competencia constante se ha ganado uno que otro break o sea, si yo en realidad no lo acusé, fueron errores que pasaron pero siento algo malo en Rave, de que a él no le gusta que le digan cuando comete errores pero él sí nos puede decir, al principio yo me acuerdo que él, uff, me critico muchas veces y bueno, yo sí me molesté en algún momento, pero simplemente lo tomé como algo productivo y eso es lo que pasa con Rave, siento que se molesta, él es humano, él puede cometer errores y como equipo debemos de decirle que otra vez quizás lo pueda hacer mejor simplemente él se molesta, con C, yo no dije nada sobre él, fueron errores que ocurrieron no dije que él precisamente a Jocelyn se le cayó un peldaño yo, a mí se me perdió un poco la ventaja, o sea pero simplemente siento que eso, eso es como algo malo pues de que se moleste por simplemente corregirle algo que de verdad hizo y eso es todo lo que tengo que decirle Muchas gracias Niquecha por tus palabras para eso estamos acá, para llevarles absolutamente todo lo que pase detrás de cámara Luli, una pregunta ¿Rave compitió a su 100% en la tarde de hoy? Bueno, me dice Alejo que parece que eso no es su fuerte cuando hemos visto a Rave todo el tiempo compitiendo desde la temporada pasada y hemos visto un Rave súper explosivo que siempre tiene, se caracteriza por tener esa agilidad, esa rapidez y hoy de verdad, tú lo viste, se veía como súper torpe Las palabras fueron, para mí, en esta semana van todas las amarillas nominadas Traje eso, o sea, lo termina de dañar con eso o sea, que le importa a pocos y todas nosotras vamos nominadas Yo voy a aclarar lo que dijo Rave Puede haber sido por rabia, no sé, pero Yo voy a decir Si a ella lo que yo le tengo que defender a Rave es que Rave jamás, ni nunca, va a regalar una competencia Ok, él me lo dijo, antes de salir de campana y en la práctica porque estaba muy enredado con su cuece que tiene que salir en el Aster él me dijo, yo practiqué Alejo, pero ese no es mi fuerte no soy muy bueno ahí, pero yo le voy a dar Yo le dije, no tengo a más nadie porque realmente Patrick se tuvo que ir porque tenía compromisos Si no, yo ya te puse a Patrick pero lo puse de último porque yo tenía el malignacido, mi batería Cuando llegué al turno de Rave, iba a haber una distancia y cierto, fue así pero le tocó a alguien que le recortó bastante un Mayron que en práctica lo hizo muy mal y en la prueba la desarrolló muy bien bueno, le tocó esa mala parte, no pudo sacar la ventaja pero le dio a la distancia y ya entonces fue muy difícil remontar Otra cosa que dijo Rey fue, me imagino que sí lo apoyó en el tema de resentimiento porque dijo que, ¿cómo van a decir que él regala una competencia cuando él es una persona que se parte el lomo para ganar aquí y demostrar? Entonces, si fuera por mí y porque yo no quiera competir por él van todas las amarillas, lo dijo, ¿entiendes? O sea, se le entiende a ese punto pero jamás Rey va a regalar una competencia Por acá la teacher Ajá, yo quiero decir algo en verdad yo no dije que él estaba regalando la competencia o sea, lo que en realidad nosotros pensamos es que en realidad él no sentimos que haya dado su 100% en esta competencia porque yo he visto a un Rey como compite independientemente de que no sea bueno en la competencia no quiere decir que él tenga ese rendimiento yo siento que él tenía que ser como más rápido él es pequeño él tiene las manos cortas es mucho más ágil a la hora de poner esos peldaños entonces, él siente y dice eso porque cree que porque nosotros sabíamos que la nominación era de mujeres pero que por eso él se iba a relajar no, o sea, no estábamos diciendo eso simplemente no dio siento yo de mi parte que no dio su 100% yo siento que las palabras fueron muy fuertes Alejo discúlpame de repente no fue con esa intención pero el solo hecho de decir si por mí fueran todas las mujeres fueran nominadas es serio lo que sí le dije a Rey cuando se estaba acabando la competencia que lo noté sentado allá porque yo conozco a Rey cuando él no da un buen rendimiento en una competencia él se aparta totalmente entonces yo le dije ¿qué le dije? hermano si perdemos el día no quiero que le respondas a ninguna chica porque te van a caer con reclamos porque cuando ellas cometían errores tú les reclamabas entonces eso es lo que las chicas dicen un qué tal oye chicas discúlpenme de verdad no es mi fuerte la competencia no es que yo no quiera hacerlo ¿se ha disculpado alguna vez Rey en esta temporada por cualquier cosa? nunca la vi como André Gil André Gil se disculpa como dos semanas después se disculpa la temporada siguiente ¿usted se disculpa André? ¿de qué? perdón de lo que sea por supuesto cuando fallo inmediatamente bajo la cabeza no sé por qué Rey no lo hace ¿se está peleando con el equipo rojo por ahí André? totalmente orgullosos siento mucho que les falte humildad para aceptar las cosas siempre ha sido así yo siempre bajo la guardia yo siempre le digo inmediatamente discúlpeme no, tú nunca dices nada Lizeth tú eres la que menos dice lo siento por otro lado bueno tengo una inquietud ¿qué pasó? no sé por qué tengo la camiseta de inmunidad puesta si la nominación la eliminación es femenina ¿de qué validez? ¿o de qué me sirve ahora? lo acabaron lo acabaron de de exponer creo que fue el día de ayer dijeron la eliminación va a ser femenina si fue ayer y no nos enteramos yo prefiero en este momento decirle a la fiebre amarilla que quiero dársela a una mujer porque si no es verdad o sea queda en el aire mi pregunta queda en el aire o de qué sirve la inmunidad no no funciona en este caso yo quiero responder ok adelante pero ¿qué pasa aquí? no solamente de lo que Andrés acaba de decir es como que yo dijera ¿de qué me sirve competir en la escalera giratoria la que hicimos el lunes la nominación contra Rave si no llevo chance yo creo que es lo mismo si me entiendes Alexi lo que pasa es que al final del día la inmunidad la da el público eso no importa si es mujer o hombre entonces yo creo que yo creo que ya que influye ya que influye ya que influye el tema suerte de que producción haya decidido que esta semana es mujeres y que el público haya decidido nuevamente hacer al elegir porque se la nuevamente al mismo competidor que ya se la dio ¿entiendes? entonces ya es un tema de factor suerte ¿si o no? yo siento que es un tema de factor suerte ¿por qué? porque yo considero yo considero yo considero o sea yo considero que están siendo o sea se están yendo por un lado el cual no se deberían ir están realmente pensando en que ¿por qué me dieron dos inmunidades? a mí no me interesa eso cuando yo en realidad la primera vez que me la dieron se la quería dar a Luli ella lo sabe todo Panamá lo sabe creo que por esa razón me quisieron dar nuevamente la inmunidad y no solo por esa razón ya saben cuál fue que mi equipo me nominó mientras estuve enfermo punto esa es la razón en redes sociales lo dicen en cada una de mis fotos por otro lado ¿por qué razón? tengo la inmunidad y no es válida para nada para usarla ¿cómo la uso? ¿de qué forma puedo usarla? bueno una buena pregunta para la producción si nos están escuchando en este momento allá Luziano de repente Mónica Vega ¿será la inmunidad transferible a alguna de las chicas? ¿queda la incógnita abierta? no venga 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 cuando a ellos te quedan todo el dual hablando no entiendo es verdad es que no está Ali entonces no se pueden dividirlos con los presentadores yo no voy a pelear con nadie ya bueno necesitan el espacio oye pero Luli Luli se puso bravo mañana vamos a nominar mañana vamos a nominar yo quiero opinar de lo que está hablando del equipo amarillo ahorita la verdad me me en verdad me duele que 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 ataquen a Rafe así cuando Rafe es su mejor competidor cuando Rafe es la persona porque lo conozco y y y y y y tuve como compañero de él Rafe no regala absolutamente nada te digo te digo algo Rafe no le gusta ni perder cuando entrenamos o sea te puedes ver el nivel de competidor que es entonces que que le haya ido mal en una prueba a cualquiera le pasa a mí me ha pasado le ha pasado a los mejores al chino a Mario a Daniel muchas veces a los mejores le ha pasado entonces entonces que ataquen a una persona así y decir que 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 excusarse decir que que ah exacto excusarse de que de que ah porque es de mujeres no lo hacen bien tienen miedo para que nominaron a Ana Paula tienen miedo y le voy a decir algo nosotros somos inteligentes nosotros no vamos a ir por la que creamos que es la más débil además Alejo estaba diciendo que yo estuve como semanas llorando de que por qué no ponían a Jocelyn eso él no tiene o sea es su equipo yo no lo mando a él o sea con eso está diciendo que yo lo mando a él me explico no él toma las decisiones por su cuenta yo no tengo la culpa yo no tengo la culpa de que la haya puesto Jocelyn tú querías tú desde hace cuando querías competir en una última prueba de verdad dos semanas ya mataba por competir y no la quería Alejo es más si a ella no la ponen a competir Jocelyn nunca va a avanzar me explico entonces están cargando a alguien por cargarla no sé no sé lo veo mal igual yo no tengo la culpa yo no tengo la culpa de que Alejo ahora venga a disfarme la culpa a mí de que ellos perdieron porque pusieron a Jocelyn yo no tengo nada que ver en las decisiones aquí las competencias se andan compitiendo oye silencio cinco segundos en este momento cinco segundos el mejor superhéroe el mejor superhéroe el mejor superhéroe adelante yo quiero que todos ahora pasen allá mis primos y les firme en el suéter por favor Andrés que lo están esperando que ellos quieren que todos los manes que se les firme en el suéter para decirme hace ese favor que me toque ahí los robos son los mejores la victoria hoy para la furia roja los amo y síganme Mario 7PA Mario 7PA síganme síganme arroba Mario sin barba entonces yo opino eso o sea Alejo insinúa diciéndonos agradezcanme el equipo rojo porque puse a Jocelyn entonces ahora él dice salto entonces escucha escucha vamos ya no le pueden echar la culpa a mí ya no pueden decir es el capitán Eduardo ahora es otra persona y así a caramba ellos mismos se dan plomo en el equipo amarillo estas cosas solamente pasan cuando ellos pierden chicos amarillos amarillos el equipo rojo está dispuesto a enseñarle que es un equipo de verdad Ana Paula venga por acá venga Ana Paula usted fue la víctima de la nominación amarilla usted no puede adelantar me imagino que usted es la que va a pedir a quien pedirá el equipo amarillo en verdad por lo que ellas dijeron ayer que tú estabas consciente que todas querían ir conmigo yo estoy dispuesta a ceder cualquiera de ellas la que quiera ir conmigo que venga y lo diga a caramba vote pues yo quiero ir con Ana Paula si tuvo los pantalones para pararse el micrófono y decir la nomina Ana Paula que los tenga para decir me autonomino antes de ayer se usó esta palabra todas porque todas dijeron fue un consenso entre todas y hoy también se usó todas porque Reif usó la palabra también por mí que todas vayan nominadas así que hay una coincidencia entre ayer y hoy así que vamos a ver qué pasa todas contra Ana Paula o sea y también de qué vale o sea ellas ahora le echan la culpa a Reif y están bravas con Reif cuando Reif es verdad lo que dice Adrián Reif es un competidor que odia perder y porque sea con nominación de hombres o mujeres él sabe que es su equipo o sea porque va a perder a propósito ¿entiendes? Reif me dijo algo muy importante hoy él me dijo yo no sé si de repente mi barba era como el cabello de Sansón bueno quién sabe a lo mejor feita Reif y pierden bueno uno nunca sabe pero pero uno no sabe quién sabe quién sabe no intimida mucho tampoco en antes como que Mayron le dijo algo y lo miró atrás y no intimidó pero nada sin barba se ve súper diferente Mayron venga por acá qué sintió qué tipo de risa sintió a caramba no son malísimos todos menos de ni todos son malos tú también estás mal yo lo practicó todo el día de ayer porque ayer se la enchorizó toda la coreografía yo no puedo practicar porque malazo Mayron estoy trabajando y no podía venir en las prácticas tú soy la última Adrián 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 estás fatal sorry sorry yo te quiero yo te quiero yo te quiero pero estás fatalazo hermano Carolina es la mejor bailarina no Mayron tiene que ponerlo a hacer el robot en la esquina así oye pero yo practiqué Gina había literalmente que ¿dónde está Gina? Gina tú sabes lo que es una catapulta hasta afuera Ricky ni se diga no no oye hablando serio no tan mal viste Pocho hizo que yo bailara imagínese no tan mal Luli también lo hace muy bien pero Mayron fatal entonces no miraste mucho a cargo oye yo hice que cargo de entrenar ayer que eso es más difícil todavía ah bueno perfecto perfecto bueno yo creo que con esto si quieren decir algo más chicos estamos bien venga por acá Mayron esperamos que la nominación sea cruzada y que sean justo con esto de la camiseta de la inmunidad y ya saben miren cuando nosotros perdemos las cosas no se ponen tan horribles como cuando pierde el equipo amarillo mira ni siquiera ni siquiera hemos nominado y ya están llorando cuando traquean casco como no pero eso es personal igual se vuelve eso es personal ¿qué pasó? nos fuimos nos fuimos nos fuimos acá se pelean todos los amarillos más salama más salama nos fuimos esto está ok break it break it break it break it rompe cadera break it break it break it break it break it break it baila